Hola señoras y señores, hoy mis albano 4C les revelarán un baile típico y proveniente del Piura, el tondero. El tondero es una danza y género musical de origen peruano y específicamente norteño. ¡Qué triste es mi vida! Y ahora que llora, llora, sin ninguna esperanza de tu amor y confianza. ¡Qué triste es mi vida! Y ahora que llora, llora, y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. ¡Qué triste es mi vida! Y ahora que llora, llora, sin ninguna esperanza de tu amor y confianza. ¡Qué triste es mi vida! Y ahora que llora, llora, y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Agua de los montes, cuando volverán, la lima de mis ojos, agua de mis ausal. ¡Qué triste es mi vida! Y ahora que llora, llora, y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Los ojos de mi norteña son como los de la hurraca, me alumbran cuando yo duermo, mientras yo sueño en la maca. ¡Qué bonito! ¡Echa! ¡Toma! ¡Oye! ¡Aja! 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 ¡Qué bonito! Agua de los montes, cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mis ausal. ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi vida! Mentira, sólo mentira, y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. ¡Qué triste es mi vida! ¡Mentira, sólo mentira! Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Agua de los montes, cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mis ausal. ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi vida! Mentira, sólo mentira, y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá.